Primero que nada, quiero agradecer al licenciado Pedro Ochoa por prestarnos este espacio para hacer este evento, este concierto, para el cual hemos estado preparando y ensayando hace más de cuatro meses. Hoy tuvimos la experiencia de caminar de la línea Secund en el Tren de la Paz. Este Tren de la Paz viene desde Sudáfrica, desde hace 25 años que salió Nelson Mandela de la cárcel. Es un proyecto de paz, de unidad, de vernos todos iguales, de sabernos todos como iguales. Es un proyecto realmente muy bonito en el cual nuestros niños y creo que sus papás también han disfrutado y se pueden sentir muy orgullosos. Les quiero agradecer a los papás, de todos los niños que participan, por su esfuerzo, por llevarlos, por traerlos. Realmente sin ustedes, sin su esfuerzo, esto no se lleva a cabo. Nosotros solamente estamos a la mitad. También le quiero dar las gracias a nuestros staffs de la Comunidad de Bellas Artes, que han trabajado de verdad para que todo esto camine bien. Y ahora quiero presentar realmente a las estrellas de esto, a Sharon Katz, a Wendy y a Claude, que son las artistas de hoy a las que se van a divertir un, sin pasar un muy bonito rato. ¡Buenos tardes! ¿Cómo estás? ¡Bien! We're very, very happy to be here tonight. It's a beautiful experience to be with the children of Mexico. Buenas tardes. Es una gran experiencia para todos nosotros estar aquí con estos niños de México. Muchas gracias a Lida, de Cervantes, promotora de la Bea, Artes, and all of the families and the children. Bueno, agradecido a todas las personas y a todas las familias y a sus hijos. We like to start with a song that Nelson Mandela loved. Nos gustaría comenzar con una canción que Nelson Mandela amaba. You may know the song. Tal vez conocen la canción. It's called Pata Pata. Se llama Pata Pata. Pata Pata, it's a dance. It means touch, 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 touch. Party, have a good time, okay? But I'd like to introduce, I'm sorry, non-plan, clap, wonder.